Primo, me llegó la noticia Que pasa allá donde radica Esos muertos y esos carros ¿De quién son? ¿Cómo se encuentran sus muchachos? Me informan que hubiera un balazo Sensuario y fue lo que me preocupó Así es, primo, andamos peleando Empezamos desde hace rato Tres tiros nos hemos pegado Y por lo que miro Aún vienen más Me informan que hace unos momentos Nos mataron dos elementos Un error como casi siempre suele pasar Y usted todo está No necesita apoyo Algunas herramientas en que lo puedo ayudar ¿Cuántos hombres trae? Aquí cuento con varios Allí están a la mano Y traen ganas de trabajar Se me agradezco, primo Pero creo que el equipo Ya está completo para jugar No lo tomé como un desaire Más bien yo quiero agradecerle Gracias de todos modos Créame por dar la atención Pero usted tiene que entenderme Yo no quiero perjudicarle Yo no quiero perjudicarle Ya saben que las guerras son de dos Pues seguir aquí la propuesta Por si me cambia de respuesta Aquí los plebes lo mandaron saludar Dicen que traen ganas de fiesta Que no más es cuestión que digan Y ahorita se ponen en su ciudad Bueno pues ya está Díganles que igualmente Ahí estamos pendientes Le doy gracias por llamar Me voy a alistar Porque están reportando Que entraron dos, tres carros Y no son de los de acá Voy por el cuarto tiro No se me agüite, primo Pero le tengo que colgar Yo empecé de abajo escalando el caminito Ha habido tropiezos pero seguimos de pie Le brinca el gabacho cuando estaba muy chamaco Todo lo que he hecho ha sido porque no me rajo Y si ando de arriba abajo es porque ya le va a traer Beben en San Pancho o en el sur de Carolina Se dice yo el whisky que nos vamos a enfiestar En un deportivo me miran pasar tranquilo Me voy a Las Vegas a apostar en los casinos Y si me tocan en vivo es que me voy a amanecer La familia se respeta dijo el viejo Bajo perfil es el que yo le manejo La bendición de mi madre En el cielo está mi padre Y nunca lo voy a olvidar Mis hijos pa' mi son lo más importante No le busquen o se atrevan a enredarse Porque soy de pocas pulgas y me empiezo a portar mal Con orgullo digo y de sangre mexicano Nací en Querétaro y mi pueblo está hacia el sur Desde que era niño ya se me miraba el brillo Luego con el tiempo fui agarrando más colmillos Y se empresa con los gringos La verdad me va mejor Yo soy de trabajo y tengo socios importantes La camisa puesta de un equipo de béisbol Aquí no bateamos pero metemos gonrones No soy futbolista pero si metemos goles Los caballos de mi agrado pues me llaman la atención Calmadito sin levantar tanto polvo La tierrita se extraña pero no lloro Mis hermanos se le aprecian Saben que conmigo cuentan Pronto voy a regresar J.R. que las siglas de mi nombre Soy humilde y no tolero pamparrones Soy el que salió del rancho Para poder progresar Quedó, lloró, 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 lloró Para poder progresar Ajay Y mis picaradas Son pa' que las cuente yo No ocupan de narradores Si hablan mal o si echan flores Aquí acomedidos no Para una duda Siempre habrá una explicación Si soy yo quien la ocasiona Si soy yo quien la ocasiona La doy en primer persona Si merece aclaración Y es que el mitote Es el virus más mortal Un par de botes Bastan pa' ponerte en el mal Yo no me cuido Del que sé que es mi rival Si no del amigo Que es falso a carta cabal Y digan que se los dijo un loco Ya voy a verlos dentro de poco Yo pagué bien por ser un novato Verán que no está tan loco el bando Cuando llegue la razón Sabrán lo cuerdo que estoy Bonito suena la ventaja compa Con mi compa Alfredo Olivas Y es que de lejos Se ven los toros mejor El que tapa no chorrea Entre que las anitorean Yo solo soy espectador Porque un mitote Es un mal particular Como el locote A la hora de calentar Es mala la lengua Que se suelta a platicar Peor es un oído Cuando se deja influenciar Y digan que se los dijo un loco Ya voy a verlos dentro de poco Yo pagué bien por ser un novato Verán que no está tan loco el vato Cuando llegue la razón Sabrán lo cuerdo que estoy Y digan que se los detenirá No hay niñez en no No hay niñez en no Vuela un zancudo y me avisa la torre Con eso de que los mitos descorren Llega el apoyo en pájaros de acero Ahora que tramarán los del gobierno Cheque mis pagos y no me ha atrasado A que vendrán que no estoy enterado Son rápidas que parecen tortugas Son más de diez y yo tengo mil dudas Las de dos llantas me pasan reporte Pa' que salidas se escuchan las voces Esos minutos me dan la ventaja Me cuida el molde y borra mis pisadas Sabía que estaba servida la mesa Pero también que no eran invitados Los frijoles con machaca me pesan Solo a la coca alcance a darle un trago Les agradezco lo de la sorpresa Pero no son mis cumpleaños en mayo Y arriba el ánimo, Sinaloa Estos son corridos, señor No digo nombre, mejor digo apodo Y a donde llego mi mano es pa' todos Si peguen soldo y andos con sombra Si hay entrevista me pongo la gorra ¿Cuál es mi oficio? Yo soy ganadero Muy orgulloso soy el del sombrero Hay muchos perros que quieren el hueso Venían por leche y hoy ya traía el queso Quieren hablarme desde un escritorio Pero yo no estoy en el directorio Si quieren verme con gusto recibo No más que la verdad aquí se las quito Sabían que estaba servida la mesa Pero también generar invitados Los frijoles con machaca me pesan Solo a la coca alcance a darle un trago Les agradezco lo de la sorpresa Pero no soy mes cumpleaños en mayo ¡Suscríbete al canal! Rolingo al de máster escuchando al millón Y un gallito de skywalker buen sabor Cuatro veinte horas perfectas Pura mota de receta De la que crees encerrada por favor Con los ojos colorados me han de ver Mariguano relajado siempre al cielo Fumando con mis amigos y escuchando mis corridos Fuerte y rafla paseando por el freeway En la playa con sativa pego el ron Con mis lentes bien oscuro siempre voy Me ocupo carro del año Mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el avión Música Un gallito de motita pa' dvelar Oye y cuches la que a mi me gusta mas Diablo cookies oye el aro Con las tres paso un buen rato Delicioso en un broncito pa' quemar Traigo a mi morena a un lado a donde voy Siempre me sigue la cura es un amor María Juana es buena amiga Indica también sativa No se aguita pero me la sé de todos Rollin' one day master pushando al millón Un gallito de skywalker buen sabor Cuatro veinte horas perfectas Una gota de receta De las que crecen cerrada por favor Rollin' one day master pushando al millón Dicen que vivo a mi modo y que no encajo con todos Y que importa si yo me mando solo Que soy un atrabanjado que me enfiesto y me relajo Y que importa si a nadie pido fiado No hay perjudicado si a como lo gasto gano Lo que piense el mundo a mi me tiene sin cuidado Porque pienso diferente no me trajo que no me trajo que yo defiendo lo que me pertenece Al amigo doy mi mano nos tomamos unos tragos y respeto al que me ha respetado Ay, perjudicados ya como lo gasto ganó Lo que piensa el mundo a mí me tiene sin cuidado Sé que algunos se habrán identificado, somos los inadaptados No buscamos por nadie ser aprobados, disfrutamos Y al que le pique, que se rasque compa Irwin Así nomás compa Alfredo, inadaptados, pero al ventajazo viejo Porque pienso diferente, no me traga mucha gente Yo defiendo lo que me pertenece, al amigo doy mi mano Nos tomamos unos tragos y respeto al que me ha respetado Ay, perjudicados ya como lo gasto ganó Lo que piensa el mundo a mí me tiene sin cuidado Sé que algunos se habrán identificado, somos los inadaptados No buscamos por nadie ser aprobados, disfrutamos Con un blón de mota Indica me gusta pa' relajar la cabeza Así la navega Después de la chamba el viejo así se desestresa Con una botella De azul del más caro cuando agarra la parranda Igual se la blanca CH son las letras que a lo viejo siempre respalda Si lo verde es vida yo la fumo de aborto Una 38 super en mi pantalón Me equipas el bueno y con mis primos al millón Garantizo al 100% la nieve de exportación Tengo la enseñanza que me dio mi padre Y también mi tata en la vida Ando en la movida Lo más importante siempre va a ser mi familia Vendo con los antros y con mi compadre Daza Cien en el negocio El teto es mi socio Saludo a mis plebes que nunca me dejan solo Allá por San Diego ya sale muy fuerte el sol Y aunque esté caliente cae la nieve de amonto Y pa' los morenos mi equipo es el más chingón Me conocen como el gordo Y aquí me despido yo Yo no quería hacerme de fama Pero ya ven que en la mañana también hay admiradores Pero aprovecho que la tengo y la tomo como instrumento Alzo mis notas al viento Quédense escuchar señores Destapar el primer bote Antes de empezar con la charla Quiero que arranque la banda Con la de la dolorido Y también quiero que me digan Quien trae ganas de acabarse Y echar olas de tecate Y amanecerse conmigo Quiero solo a los amigos Sé que se preguntan Que sí que es lo que festejamos En efecto esto es fiesta Que porque viendo como están las cosas Que están a peso las peras Esas no cambian de precio Siempre reinan los problemas Pero lo que celebramos Lo diré ahorita en la vuelta Las cosas realmente cambiaron La llanta se ha ido gastando Acorde con los tallones Pero nos gusta manejar No sé si esté bien o esté mal Más lo que es una realidad Que no queremos los camiones Va de regalo señores Sé que aún se preguntan Que sí que es lo que festejamos Esto sigue siendo fiesta Y aunque es muy insistente De su pregunta Yo ya tengo la respuesta Y es que lo que celebramos Aparte de la amistad Festejamos lo que no cualquiera Puede pregonar Y eso es vida y libertad Y eso es vida y libertad Y eso es vida y libertad Ya no existe, no hay mañana, ya pasó El pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen doce meses que el malo se fue Por atrabancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre Ay, júzguelo usted Una super, una 9, un cuerno de chivo, un R que más da Yo cortaba orgullosamente una 380 que vio mi final ¿Y de qué servía traer ese día un fusil más grande si no dejan ser? Valientes, cobardes, sicarios de mentira, llegan por la espalda No me pude defender Acumulé muchos puntos andando en el pozo de agua, siempre anduve con la güera En las buenas y en las malas, solo le pido un favor No deje solo a mi hermano, pásale mi puntuación Mis bonos acumulados, juntos fuimos el guin-yang Yo fui el negro, eres el blanco, eres de buen corazón Yo simplemente fui malo Y esta tampoco es pa' que se pongan a llorar Es pa' que se echen una mi salud, pero en las 5 de mayo Todavía me he hecho un taco, antes de morirme en un restaurante Sin saber que iba a dar blanco a un poco de plomo unos minutos más Maldito seguro que mal te portaste No quisiste abrirme la puerta jamás Quise dar el brinco, salir por la ventana, pero ya no pude Alcancé a comer buñuelos, sarcásticamente antes de navidad Tenía listas un par de bromas, ay si me falló ya no pude llegar No conocí el once, me faltaron seis días Ay me lo platican cuando anden acá Ay saqué la cuenta, di números y fechas Para el que no sepa El malo de Culiacán Bueno aunque al final de todo no creo haber sido tan malo Solo cuando se ofrecían, o si decía el alto mando No se vayan a enredar, no crean que yo he recarnado Están viendo a mi carnal, aunque tal vez por allá ando Muchos de que aún se preguntan que si le jale al gatillo No les puedo contestar Vean como quedó el martillo El hubiera, ya no existe Cuando niño, mi paisaje se pintaba de bellos colores Como el arco iris, todo era ilusión Fui creciendo y me di cuenta En la vida si no te apresuras Será la vergüenza por falta de acción La frontera con mi bicicleta yo la recorrí Y un buen taco de aquellas carretas Por falta de feria, no me los comí Dos banderas trazando una línea La bacha y un águila donde nací ¡Eso viejo! Mexicali, sus historias Cuanta gente que brinca y se arrienda Tal vez en la lucha le llegue el final Las traiciones son al diario Pero mi viejo que fue un gran sabio Protegió su sangre contra la maldad El destino me abrió otros caminos Para progresar Y otro estado también fronterizo Me dio buenas cartas y empecé a ganar Le agradezco al señor de las rayas Estaba y estoy con usted hasta el final Dos espinas se clavaron En el ras de mi piel se quedaron Mi padre lo extraño, ya no estás aquí Y un amigo como hermano Compartimos sueños y trabajos Se clavo tres pilas cuando lo perdí En el camino he topado Piedras me han puesto a pensar Que a la meta se llega arriesgando Como en los volados Vida y libertad Mi familia es mi motor de arranque Le doy pa' delante, no voy a parar No somos contaminantes El que sale de un buen tabaquico Y aquel que lo inhalo en contaminación En ciudad grande me muevo Tomo el vuelo, duermo y amanezco En otros terrenos por mi profesión Mi boleto es en clase premier Me voy a retirar El destino del itinerario Es un vuelo directo hasta mi Culiacán Bienvenidos a Badiraguato Ya cruzando el arco me siento en mi hogar Aprovechando compa que estamos en hora de peticiones Estamos en película para ti El corrido que se está en noche Vamos a saltar ahorita Corredazo Seamos los enjambres señores Corredazos enéditos 2020 Y con mucho gusto Me da mucho gusto que me acompañe mi compa Alfredo Oliva Con este rollo La banda Continuamos señores Bueno, pues dice Buenos y sanos para acabar Márchale 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 Ahora sí ya se hubo y caro Ya saben de mi desmadre Y si torian el panal Se les sueltan los enjambres Se dejan venir con todo Las sabiris pasó a picarle Márchale Ya vale Márchale Márchale Ahora sí ya se hubo y caro Ya saben de mi desmadre Y si torian el panal Se les sueltan los enjambres Se dejan venir con todo Las sabiris pasó a picarle Mi apodo de los reservos No es necesario decirlo No se ocupa tanto verbo Me acostumbro a presumirlo Mis acciones no las hablan No se equivoquen conmigo No tolero las ofensas Y muy claro les advierto Lo que digo con la lengua Con los huevos los sostengo Con los huevos que no me encuentran Y se aparece el panal No se equivoque No se equivoquen con todo No vaya a ser que entropiese, otro más para la lista Y el periódico encabece, ese que me ha traicionado No lo vuelva a ser dos veces No soy gallo de espolones, ni soy pájaro que hacer Yo soy fiera de la sierra, no me creen los gallineros Y para cruzar mi plaza, vienen conmigo primero Como tormenta se ve entornado, pero nublado y al frente el rayo se ve enfiestar Y un norteño va a sonar, ya le echó el grito a los camaradas Se encuentra alegre con su plebada, que así le gusta hablar La vida recia le pide el jefe, para bailarla y con una plebe Y en su canción, esta noche abre en cerrón Viejas bien buenas, whisky con agua, para los chacas Pura lavada, para el alivianón Y estamos aquí Dijo el compa junior, llegó el comandante Y el tío sigue en uno Y empezó a mistear, Lenín Ramírez y su compadre Jesús Payani, no se me raque, nosotras ya no más Echale viejo, y arriba colocar sinalón variante Marrallo, quebrón Como fantasma Como agua, como agua Llegó el pantera y el compapollo Quién sabe qué rollo y qué le pasó Yo lo vi que suspiró Llegó el machito Con más plebitas pa' los muchachos El viejo ya empezó Por Culiacán, también en Tijuana Tranquilamente o en caravanas Los ven pasear De la vida a disfrutar Y recién llegado del otro lado Vino el marino y el huevo cuajado Entonces hay que celebrar Y sin olvidar a mi compadre super El vento anda alerta Pa' lo que se ocupe Listo pa' brincar Tango sin radios, por un lado Con el perímetro asegurado Los plebias ya se van ¡Ajai! Ahí nomás Pa' que vayen y digan Con mi compa Lenny Ramírez Eso es pa' allá viejo Arriba los putrullos Para de un aguato ¡Au! Así nomás quedó Siempre me ha tenido A los que porto y no soporto Que dirán que no cuando aún trae la piedra en la mano Y no es malo Es que los exhorto A que tu olvido se la lleven por lo sano Y el que quiera ser aguila Que enfrenta su vuelo Y aquel que es gusano Que se arrastre por el suelo Pero que no grite si lo piso Al como lo dijo el caudillo de Morelos Si ya la ensuciaron La van a limpiar O a menos que quieran Entenderse con descarce Que tengo y no tengo Y si algo no tengo Eso es miedo ¡Aquí no tengo y no tengo! Hay recuerdos malos Y otros grados de mi infancia Traigo descendencia De donde cae la naranja Y en mil granjas Nacen los mejores gallos Échenle raya Pa' que sepan de lo que hablo Ahí les va otra frase Del caudillo antecitado Prefiero morir de pie A vivir arrodillado Lo he dejado Más que comprobado Pa' ser exactos En un día que era feriado No la pienso mucho Si hay que decidir Si no quedó claro Se lo vuelvo a repetir Sé que tengo y no tengo Y si algo no tengo Eso es miedo A vivir arrodillado No la pienso mucho Amén. 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 Me gusta la fiesta y me gustan las damas, me gusta escuchar como truena la banda, me gusta la espuma de la champanita, también en las rocas, una bucanita y al cien con los neves de la manzanita. Amén. Saben mis amigos que cuentan conmigo, también mi familia siempre de cuidarlos y no se me olviden aquellos consejos ni aquellos regaños que me dio mi viejo y para protegerme aquí traigo mi cuerno. Amén. 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 Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me entierren No me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Si culminamos este día tan productivo Rompiendo un récord No me eché ni un trago Ni yo tampoco Ni usted tampoco Pero toda la raza que va a escuchar Este cancionón Con mucho respeto Y seguro Que van a tomar un trago Segurito Contrato con la muerte Compa Alfredo De la joya del maestro Polino Vargas Con mucho respeto Ni más ni menos señores Arremanguele viejo Alá profe Yo no sé Lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado A veces no se lo entiendo Tal vez ha de ser la muerte Que ya me han de andar buscando Sirva vino Cantinero Me arrime otra botella Al cabo si yo no pago La muerte paga por ella Porque ha firmado un contrato Que de pasarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en su brazo Ya de dónde ya me da el divorcio Me voy derecho al infierno Para preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Así conocer los mundos Y ser para siempre eterno Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Que haya rendido en su brazo Que haya rendido en su brazo Un toquecito pa' andar relax Un avioncito pa' despegar Ando entre las nubes Verde natural Mi mundo da vueltas Y empiezo a viajar Con ojos chinitos Me andé a mirar Andan cerraditos Sin nada más Me verán quemando Como desatar Manejando un rey Ser entre lo de azar Doña María Conmigo se encuentra Siempre bien pilas Para festejar Pónganme esa De menos de un minuto Del rojo también La de Rolingual Prende en un toque Y herva de receta Llegó el momento Del fuego a tizar La que se invita A la mesa Está puesta Y hay de cubierto Vamos pa' acompañar Saquen la motita Nenas Pa' andar al cien Sativa y pica Las nombraré Un chorro de mota Con algo de wax Y por la angelina Voy a turistear Humo por las calles No voy a dejar Las cenizas Vuelan Al pestañear Tengo buenos gustos Hasta pa' quemar Me pongo bien Me pongo bien tranquilo Y mi mente se va Doña María Conmigo se encuentra Siempre bien pilas Para festejar Pónganme esa De menos de un minuto No es rojo Y tan miladero Lingua Prendiendo un toque Herva de receta Llegó el momento Del fuego a tizar La que se invita A la mesa Está puesta Y hay de cubierto Vamos pa' acompañar La que se invita ¿La que se invita La que se invita Cuando, por la gente Ya joven Hoy, hoy me limpio las lágrimas Hoy me quitan los puntos Hoy ya me dan de alta Hoy regreso a mi casa Cuando todo es ganancia Ayer, ayer me la vi ajustada Hoy volví a probar de la traición Sigue siendo el mismo sabor Y mismos ingredientes Corrientes como siempre Pero lo que me puede Lo que a mi más me puede Que se fue gente inocente Hoy que todo es diferente Que anda revuelta la gente Y ya no se ni en quien confiar Hoy que cualquier cholo te atrasa Traigo la vida avaluada En una piedra de cristal Hoy me colmo de amiguitos de paz Hoy que todo va a la baja No puedo fiarme de nada Hoy mi hambre de venganza Tiene hambre Solo cuento con mi sangre Ya no tengo camaradas Hoy que respiro de barba Y lo que diga Lo que diga ya sale sobrado Mejor se las canta Hoy me agarro en otro lado Hoy me agarro en otro lado el sol Llevaré rehabilitación Pero lejos de casa Y de toda amenaza Hicieron asamblea No estamos pa' peleas Eso decreto mi raza Hoy todo parece acalmado Donde estaba resguardado Junto a mi hermano mayor Hoy que creí estar ocultado A tiempo del atentado La guerra no se encontró Hoy ya vamos De regreso en una casa Hoy que no quiso la baja Brindar hospitalidad Hoy la tierra se va a comer algo bueno Hoy nos vamos en el vuelo Que no aterriza jamás Hoy vamos hacia la libertad A los seis años me aventé Y al trabajo no le afloqué Y aunque batallé Nunca me rajé Nos aventamos a chambear Y es que queríamos progresar Junto a mi carnal Me empecé a rifar Y de eso me siento orgulloso Pues es que salimos de los Más tanto tiempo la chingamos Nacimos pobrecina y modo La vida da muchas vueltas Y hacía saliosa y modo Al otro lado fui a parar Dieciséis años la verdad Y aunque corta edad Lo volví a intentar Y la verdad poco me gustó Me regresé pa' mi región El donde inicié Lo hizo en que estoy Y tropezaba de repente Me topé con gente corriente Malos consejos de mi madre Fueron las que me hicieron fuerte Mi familia es lo primero Lo traigo siempre en mi mente Me ha gustado mucho la acción Pero eso no mi ley de valor No ocupo contar Mi rico favor Mis hijas son mi adoración Mis hermanas de gran valor Por donde ya van Cuidarlas mi Dios Y que si soy enamorado Para eso soy gallo jugado De vez en cuando me des trampo Y nos jalamos para el rancho Y nos jalamos para el rancho Que toquen en Indra Mires Para bailar mi caballo Sale igualito que mi papá Jamás perdimos la humildad Siempre hay que chambear Pero sin confiar Yo nunca olvido lo que soy Yo nunca olvido lo que soy De donde vengo De donde voy Sin nada llegué Y sin nada me voy Y a mi me dicen Y en verdad soy muy buen amigo Hermano yo no te agradezco Siempre has estado conmigo Un saludo Un saludo pa' mi gente Ya me voy pa' mi ranchito Un saludo pa' mi gente Un saludo pa' mi gente La vida da vueltas Y nos ha mejorado Venimos de abajo Y eso nunca lo he olvidado Por eso me gusta A mi familia Echar la mano Sé lo que han sufrido Y yo me propuse ayudarlos Aunque había pobreza Nunca me avergüenzo Todo lo contrario Desorgulloso me siento Pues logré vencerla Siempre echando pa' delante Aunque si no tienes Ninguno quiere ayudarte Todo lo contrario Nada más ven la manera Y luego quieren chingarte Por mis hermanos Siempre dando mano Le dimos pa' delante Pudimos lograrlo Dejamos atrás la pobreza Y hoy sí podemos disfrutar Pero no crean que habrá prepotencia Somos buena gente Y con mucha decencia Palabra honradez Y lo más importante Valor y humildad Yo no me arrepiento De lo que he pasado Pues gracias a Dios Todo esto me ha ayudado Pa' poder triunfar Ahí le va mi compa Beto Y todo pa' delante Compa Tacho Me crucé pa'l norte Buscando un mejor futuro Pero no fue fácil La verdad siempre fue duro Pero poco a poco Fui formando mi negocio Y ahora son millones Los que hacemos con los socios Hay muchos amigos Bueno conocidos Con los que hago tratos De México a con los gringos Aunque trabajamos Jamás nadie me ha mirado Soy como un fantasma Vale más tener cuidado Porque en este jale Vale más no estar dormido Porque sales traicionado Pasan los años Y nunca he cambiado Todo lo contrario Vamos mejorando Y aunque no soy viejo La verdad es que tengo experiencia Además Agradecido estoy con el de arriba Pues me dio el valor Para cambiar mi vida Mil gracias hermanos Por darme la mano Y muy bien trabajar Me dicen tocayo Y me voy para el rancho Mi super rameada Siempre va cuidando Si algo sale mal Yo creo que ya está Yo creo que ya está Brick ¿Ve Pamela Tomeño Y tú Tomeño